En favor, que se consolide el proceso democrático, que haya mayor equidad, qué sé yo, que se logren algunos objetivos que nos conviertan en un país desarrollado. Hay muchas cosas que este país se ha quedado atrás, miren el problema de educación. Pero cuando uno ve, señores, alrededor del mundo, algunas cosas que suceden en muchos países, honestamente, aún con todas las dificultades, uno dice, caramba, qué bien haber nacido aquí. Ustedes van a ver por qué. Por ejemplo, miren esta noticia. Los LGTBQ huyen de Uganda tras nueva ley. Miren esto. Yo les voy a explicar lo que eso dice. Los LGTBQ, esos son personas que les gustan, los transgéneros, como le dicen, que les gusta el mismo sexo, mujeres que les gustan las mujeres, hombres que les gustan los hombres. Esto es de Uganda. Atiendan esto. Petty Peter, una mujer transgénero ugandesa que huyó de su país en el 2019, posa para la foto en el refugio donde vive en Nairobi, capital de la vecina Kenia, el primero de junio del 2023. ¿Qué ley se aprobó en Uganda? Oigan esto. Sus amistades en Uganda, sin embargo, se siguen sintiendo amenazadas por la ley anti-gay recientemente sancionada, que ordena la pena de muerte. Oigan esto, señores. Que ordena la pena de muerte en caso definido como sexualidad agravada. Aterrado, porque ahí no juegan. Aterrado, los LGTBQ buscan la manera de huir, como hizo Petty Peter. Aterrado, algunos permanecen en su casa desde el lunes, que fue que se aprobó esa ley. Cuando se firmó la ley, por temor a que lo ataquen. Validación gubernamental. Los homófobos han recibido una nueva validación del gobierno para atacar a la gente. Dijo la mujer de 26 años en una habitación decorada con retratos sombríos de un proyecto global llamado Donde el amor es ilegal. Mis amigos han visto un cambio de actitud en sus vecinos y buscan documentos y dinero para viajar y obtener refugio en Kenia. Es difícil. Un mensaje a Petty Peter dice, la chica y yo queremos venir, pero es demasiado difícil. La homosexualidad ha sido ilegal durante mucho tiempo en Uganda bajo una ley de la era colonial que pena la actividad sexual contraria al orden de la naturaleza. O sea, para yo ser mucho más explícito, en todos esos países, en todos esos países, en los árabes, a la mujer que la encuentran sin el velo, le caben muchísimas cárceles y la insultan, la irrespetan. Una mujer allí no puede manejar. Miren lo que hicieron en Afganistán, los talibanes. Prohibieron terminantemente que la mujer estudie. Porque consideran, oigan esto, que cosa más absurda, consideran que una mujer estudiante, eso es ilegal, las mujeres allí no pueden estudiar. Después que se había logrado, después que los talibanes salieron del poder, que las mujeres pudieran estudiar. Y cuando usted analiza en esos países una serie de leyes draconianas, porque son leyes duras, hay una ley ahí que la mujer que pega cuernos le entran a pedrada y la matan a pedrada. Miren este caso de los gays. Hay países que eso es como cometer el peor de los delitos y los crímenes. Entonces yo decía, caramba, qué bien que nosotros los dominicanos, por lo menos en esos aspectos, estamos tranquilos, aquí no hay ese problema. Porque mire, vivir en un bendito país, con todas esas restricciones y con esas leyes tan draconianas que son draconianas y que la aplican, es para uno sentirse feliz, aún con todos los problemas que uno quiere que esos países también tienen esos problemas de carácter económico, lo tienen, pero ha grabado con estos odios raciales, con estos odios a los homosexuales, con estos odios a muchísimas religiones que son contrarias, porque ustedes han visto cómo los islamistas odian al que no es de esa religión y muchas veces hasta terminan en violencia. Nosotros, por lo menos, los dominicanos y gran parte de los latinoamericanos no tenemos esos problemas de tanto fanatismo, tanta locura, porque yo digo que eso es locura. ¿Usted sabe lo que es coger una mujer e impedirle que estudie y dejarla que se críe bruta, salvaje, porque ellos consideran que eso es un crimen, señores, una cosa absurda, o una mujer porque maneje, bueno, en Irán hace un tiempo, en Irán hace un tiempo mataron una joven que creó una conmoción en el mundo y hasta el Papa Francisco pidió clemencia y la ejecutaron y mujeres que la han encontrado dándose un beso la ejecutan en esos países que tienen todas esas tradiciones y todas esas costumbres que yo no quisiera, mire, Dios libre, me viví en un sitio así y tienen que, oigan, si andan descubiertas, las caras descubiertas, hay países de eso que eso es un delito terrible y cogen cárcel y hasta la muerte. Entonces yo digo, no obstante a todos los problemas, que nosotros no tenemos esos benditos problemas que tienen en esos países que nosotros por lo menos estamos liberados de eso.